Está bien, hagámoslo ahora, aquí. Venga. De acuerdo. Como la última vez, ¿vale? Tú coges los clientes y yo los empleados. Te quiero, Ongi. Te quiero, Jani Puri. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!